Los letrados del Congreso que se están tensionando cada día más, porque ojo, que el señor Galindo, el letrado mayor, quiera cometer prevaricaciones es su problema, porque es un lacayo al servicio de Pedro Sánchez, pero el resto no tienen que ir por adelante. Atención a la noticia que dice que el pleito con el Senado por la amnistía tensiona a letrados del Congreso. Los letrados del Congreso y Senado, que forman parte de un mismo cuerpo de funcionarios con mucho prestigio, es una de las carreras de más difícil acceso, han adquirido un gran protagonismo en los últimos meses por su pronunciamiento sobre la amnistía, aunque sus informes no son vinculantes y eso ha permitido que el Partido Socialista Obrero Español los haya desoído, pese a que siempre se respetaban. En cambio, la palabra de los letrados sí va a ser vinculante en el pleito que se avecina entre el Congreso y el Senado ante el Tribunal Constitucional por la amnistía, ya que tienen un papel trascendental en la defensa de cada uno de los órganos constitucionales que ahí eliza. En este sentido, según ha podido saber la razón, hay nervios e incluso algunos letrados del Congreso han amagado con presentar su renuncia en puestos clave para evitar quedar salpicados por la amnistía. Tanto el Congreso como el Senado tienen a un grupo de letrados que van a llevar el peso de la defensa jurídica de cada órgano constitucional y en la Cámara Baja en concreto ha habido miembros del cuerpo que han amagado con apartarse de este pleito porque no comparten la amnistía y porque quieren evitar quedar arrollados por un escenario de desenlace imprevisible. Los letrados como expertos en derecho no son nada ajenos al debate jurídico que hay en torno a la amnistía y la gran mayoría de ellos son conscientes de que es muy mayoritario el número de juristas con prestigio que se ha situado en contra de la medida de gracia. Si es que es evidente. Si es que los letrados del Congreso en la Comisión de Justicia ya dijeron que era anticonstitucional. Si el único que ha hecho un informe que es una basura es el tal Galindo que ese informe por cierto todavía no está en su firma digital y con un informe sin firmar se ha seguido el procedimiento de tramitación. La mesa del Congreso. Y claro, cuando llegó a la Comisión de Justicia con ese informe pues el resto de compañeros hicieron un informe que era lo contrario. Pero lo mejor de todo es que ese informe que supuestamente hace Galindo y que no firma lo hace para una ley de amnistía que no tiene nada que ver con la que se ha aprobado porque la ley de amnistía fue echada a la basura y se tenía que haber empezado el procedimiento de cero. En definitiva, lo de Galindo es para ponerle un cartel en todo Madrid y decir a este señor hacerle directamente perseguirle, insultarle o lo que sea porque es que no es normal. Es una traición primero como jurista, segundo como profesional del derecho y tercero como español sin límites porque tú ya eres funcionario, no hace falta que te vendas al sátrapa. Pero aún así no tiene ni siquiera ni principios. ¿Qué es lo que pretende Galindo? Pues Galindo no quiere otra cosa nada más que dividir, traicionar y desde luego lo que dice la Comisión de Venecia que no puede ser aprobada la ley de amnistía de esta manera porque provoca la profunda división que hay en España y que además de todo esto no tendría por qué ser por una mayoría simple del Congreso sino que tendría que ser por una mayoría absoluta del Congreso. Esto es lo que dice la Comisión de Venecia. ¿Pero qué es lo que quiere hacer Galindo? Galindo en este momento lo que está haciendo es traicionar la unidad nacional y traicionar el principio de justicia que existe en España. Ese es el verdadero problema porque evidentemente el resto de letrados del Congreso y del Senado... ¿Qué tendrían que hacer el resto de letrados cuando vayan al Tribunal Constitucional a defender esa basura de amnistía? ¿Podrían directamente decir que ellos no firman un informe defendiéndolo? Claro, no. Y además pedir el amparo. El amparo directamente por la ilegalidad que se está cometiendo. O sea, lo podrían hacer directamente ellos sin tener en cuenta a Galindo. Vamos a ver, entraríamos en un conflicto muy gordo. Jerárquico. Porque en este momento, claro, jerárquico, porque en este momento la representación la tiene Galindo. Pero si ellos se oponen, como no puede ser de otra manera, porque la ley de amnistía es ilegal. Repito, es ilegal. Y la tramitación, como usted muy bien está diciendo, a través de la Comisión de Justicia es también otra ilegalidad, porque tendríamos que volver otra vez a rehacer esa ley, porque las enmiendas que se han metido en la ley no forman parte de la ley. Entonces, claro, el problema está en que en este momento entraríamos, pero ojo, entraríamos en un doble procedimiento de Congreso y Senado, de letrados del Congreso y del Senado, contra Galindo, que en este momento sería el mayor traidor que tendríamos dentro de las estructuras de poder de España. ¿Cuál sería el procedimiento? Pues en este momento yo creo que ya sería la ruptura total. Estaríamos en este momento porque el Tribunal Constitucional evidentemente la amparará a Galindo. ¿Y nuestro Tribunal Supremo qué hará? ¿Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué hará cuando vea esta situación? ¿Cómo le parece usted el sistema que aquí en España tan brandengue, tan directamente blandiblu y sobre todo tan ya erosionado para que venga Sánchez con una amnistía, que es una aberración, y con un partidito que son 121 escaños y directamente esté dando un golpe de Estado, sin que el propio sistema tenga soportes o los que tienen que dar la cara tenga valor para pararlo? Yo creo que el sistema está fallando y además está fallando de una manera brutal. Porque las fases del sistema cuando tenemos una situación como la que hemos vivido en Cataluña es que funcione el sistema, que se hubiera implementado el 155, que se hubiera acabado a través de un delito de rebelión. Cuando estamos rebajando absolutamente en justicia cuáles son los procedimientos, lo que estamos dejando es desamparado a la nación española y a los españoles. Y ese es el verdadero problema, que los españoles y España en este momento ya no tiene igualdad jurídica, ya no tiene ley, porque los partidos políticos, y en este caso el Partido Socialista, ha acabado con ella. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Que evidentemente a lo que vamos abocados en este momento no hay vuelta atrás. Repito, no hay vuelta atrás. Vuelvo a repetir, cuando se establezca el referéndum de autodeterminación, ¿qué es lo que vamos a hacer?